Pensá, pensá, vení a Grifo Joar, si vos, tu vehículo, querés cuidar. Flaco, ¿es el El Farfal? ¡Oye, él es, él es! ¡Oye, sí, jefe! ¡Vamos, vamos! ¡Gefo Farfal! ¿Cómo estás? ¿Llegaste al Zapampa? El mejor, siempre elijan el mejor. ¿Por qué se le dijiste a ayudar para agregar tu joyita? Creo que has llegado muy bien acompañado. ¡Te trajiste la Copa de Rusia! ¡Pensá!